¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo chicos, vídeo rapidísimo donde voy a estar mostrando el paquete completo diva de diamantes, ¿vale? Es el pack de inicio de la temporada número 5, ¿vale? Que tendremos chicos en el que vamos a tener incluidos 600 pavos, el traje de diva de diamantes, el accesorio mochilero bolso diamante y el pico corta quilates. Vamos a comprar este pack rápidamente y lo vamos a mostrar para todos vosotros en directo a ver qué os parece. Recordad chicos que si lo queréis comprar podéis utilizar mi código de creador en la tienda, el código soycampesino, que la verdad que me apoyáis pues un montonazo. Está disponible por 4€, ya sabéis que estos packs salen muy rentables, tened en cuenta que es una skin pico mochila, además de 600 pavos por tan solo 4€ o 4$. Como estáis viendo chicos ya lo tenemos por aquí, acabamos de pagarlo. Bastante, bastante chulo sinceramente este nuevo pack. Tenemos aquí su pico, corta quilates, esta sería el bolso brillante y aquí tenemos chicos la diva de diamantes. Es muy, pero que muy buena skin sinceramente, me gusta. Y 600 pavitos, recordad chicos, este es el código de creador. Probablemente mañana tengamos un sorteo muy fresco así que activar las notificaciones, estar suscritos porque probablemente una hacha de caramelo pueda ser para todos vosotros. Vamos a ver esta por aquí, la diva de diamantes. Debería encontrarse por aquí, esta es la skin. Sinceramente bastante, bastante chula. Así que chicos, poquito cosa más. Código soy campesino, tenemos también su nueva mochila y por último el nuevo pico. Gracias a todos por apoyar, dejar un buen like sobre este vídeo si os gusta y si os ayuda. Y nos vemos en la próxima chavales. Chao, chao.